lee sobre todo lee biografías y ensayos aprende de la experiencia de aquellos que vivieron mucho antes que tú que vivieron otro paradigma otra época pero aún así con los problemas eternos del hombre miedo duda rabia ira celos envidia aprende cómo enfocaban sus problemas como lo resolvieron y sufrieron nos han regalado su sabiduría para que aprendas de sus errores aunque sea bueno que algunos nos los llevemos nosotros por nuestra cuenta la experiencia vivida por otros te ayudará a entenderte a ti mismo y los que te rodean te ayudará a ver que en realidad todos tenemos el mismo miedo a la incertidumbre que a todos nos abruma la crueldad frialdad y maldad que se respira en el ambiente muchos de ellos sobre todo a los que me refiero no tuvieron televisión ni toda la información de la que disponemos hoy día pero ni la baja esperanza de vida ni el hambre ni las guerras les impidieron hacerse la pregunta de cómo ser virtuoso de cómo vivir una vida digna tu deber será sacar tus propias conclusiones y quedarte con lo que te sirva si les das tu atención ellos te guiarán hasta cierto punto te hará bien no serás desgraciado tampoco te lo puedo asegurar si estudias los movimientos de tu propia alma estudia tu mente cómo te hablas a ti mismo y cómo ves el mundo date cuenta de si ese modo de ver la vida y a ti mismo es algo que sale de ti y no de lo que otros vieron o ven en este instante no te ha de preocupar ya sabes aprende de los demás pero sobre todo enfócate en ti